Ya estamos de vuelta jóvenes, lo que acaban ustedes de ver es el avance de Hitchcock, la película que, bueno, estábamos mencionando antes de irnos al corte, es una película, como dije yo, no es una biopic estrictamente, por el contrario, narra la manera en que se hizo la película Psicosis, o sea, toma ese episodio en la vida de Hitchcock para narrarnos como un pasaje sobre su vida, ¿no? Entonces, en base a eso, vemos en la película como, bueno, en la época en la que nos ubica, Hitchcock está gozando de fama porque acaba de terminar su película, de presentar su película North by Northwest, que aquí en México se conoció como Con la muerte en los talones, y pues está siendo respetado por... Son dos títulos, Con la muerte en los talones o Intriga Internacional, y pues cuenta con el apoyo del público, el apoyo de la crítica, pero llega un momento donde Hitchcock le quiere dar un giro a su carrera, y se decide junto con su esposa, que es su eterna colaboradora, que es Alma Ravel, que es interpretada por Helen Mirren, comprar los derechos de una novela que se llama Psicosis, de Robert Bloch, que está basada a su vez en los homicidios reales de Ed Gein, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que como es una cinta de horror... O eso entendimos. Eso entendimos. Lo que pasa en la película es que como es una cinta de horror, y en los grandes estudios el género de horror se consideraba pues un género, este... Bajo, ¿no? Bajo, ¿no? Como B-movie, ¿no? Ajá, como una B-movie. Como Hansel y Gretel, ¿no? Realmente no lo quieren apoyar, entonces vemos como Hitchcock decide producirla por él mismo, y lo que se va a transformar a la postre, pues es una de las películas más populares y más taquilleras de él, pero todo el camino para lograr que se concreta esa película, pues sirve como un reflejo de todas las obsesiones, o lo obsesivo que era este realizador, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo, de entrada a mí lo que me gustó fue precisamente que no se haya tratado como una biografía convencional, creo que dentro del cine Hollywood o el cine biográfico, creo que el error más grave que llegan a cometer es que quieren mostrarnos todos, todos los supuestos hechos de la vida de un personaje, que empiezan a comprimir todo y ignoran por completo a la persona, ¿no? Entonces, a lo que voy es muy fácil mostrar, no sé, un Ray Charles tocando el piano o un Jackson Pollock realizando una pintura, pero realmente nunca explican la motivación del artista, ¿no? Entonces, esa parte me gustó, como lo mencioné el programa pasado, también fue lo que me gustó de Lincoln, que no es la vida de Lincoln, sino un pasaje en la vida de Lincoln, como para entender un poquito más. Entonces, lamentablemente a mí siento que no logra, bueno, no logra atrapar al 100% la película a mí como público, siento que se queda un poquito fría, como que no ahonda ni en el personaje, ni en la película, ¿no? Ni en la obra en sí que está realizando. Siento que no lo logra, sin embargo, te digo, hay muchos aspectos para mí rescatarles de la película, me gusta esa parte en la que ponen los conflictos de Hitchcock, así lo interpreté yo, ¿no? Que a pesar de que tiene como una personalidad afable en los medios, ya saben, ¿no? Es medio narcisista, también como persona, ¿no? ¿Por qué? Porque busca el medio de conseguir que se concrete, no solamente el proyecto que estamos viendo en cuestión, en este caso la película Psicosis, sino su obra en general. Y eso pretende, estoy diciendo pretende, no estoy diciendo que logra, pretende como desmitificar un poquito a Hitchcock y ponerlo como una persona muy talentosa, pero también con muchas fallas, ¿no? Ese detalle que mencionas me gusta porque sí es verdad de que como que todo esto que tú estás planteando en la película son como mensajes que entendemos porque estamos viendo y creemos que eso es lo que la película quiere contar, pero yo creo que no queda claro realmente cuál es el objetivo sobre en qué área de la vida de Hitchcock se va a enfocar. O sea, yo pensaba que sí iba a enfocar en la película, ¿no? En la producción de Psycho, pero no se enfoca, eso no es la prioridad de la película. Te presenta algunos momentos, pero no son como suficientes para tú adentrarte en cuál fue la, ¿cómo dice? Es el embarcamiento de hacer la película. Yo digo, ok, se va a enfocar más en lo personal de la relación de Hitchcock y su esposa, pero también yo no lo quito de que nomás era un vato celoso, ¿no? De que lo mejor la película quería poner como este genio torturado que veía a un asesino en serie y que tenía problemas. Al fin y al cabo, yo digo, para mí no era tan diferente a cualquier vato celoso que no quería ver a su esposa con otro, entonces, pues cuando uno se enoja o cuando uno tiene sentimientos así, puede luego tener esas reacciones que él tuvo, entonces yo no sentí en qué parte. Yo por el contrario, sí, no pensé que se iba a enfocar en algo en específico, sino que eso iba a servir para mostrarnos otra cara de Hitchcock, este, te digo, lo pretende, más siento que no, no lo logra, pero también, digo, tiene cosas buenas, a mí, a mí me gustaron las actuaciones de Anthony Hopkins y Helen Mirren, que ya es mucho decir, digo, ya sabemos que son muy buenos, bueno, a mí me gustan mucho esos dos actores, y la actuación está, digo, tú dices Anthony Hopkins gordo, yo más que, más, más que eso, yo sí lo vi que se, se metió en el personaje. Y que también ayuda mucho, y hay que mencionarlo, el maquillaje que, el traje y el maquillaje es de Greg Nicotero. Yo no, yo no, yo por ejemplo, yo. Entonces se ve la, la papadita y todo acá bien hecho. Yo, yo vi Lincoln y sí creí que estaba viendo, bueno, ya sabe que no es Lincoln, pero yo sí dije, ah, es Lincoln el que estoy viendo, ¿no? Daniel Day-Lewis. En comparación, creo que logra más su cometido Lincoln que Hitchcock. Y Hitchcock nunca, en todos momentos, siempre sabía que era Anthony Hopkins gordo, ¿no? Como nunca pensé que era otra, que era Hitchcock, ¿no? Real. No sé, es porque conozco, o no conozco a Hitchcock, pero lo he visto más veces, he visto su programa, o a lo mejor. Es que a Lincoln nomás lo recuerdas por los pennies. Lo recuerdo por los pennies. Sí, de cinco dólares. Y por mi, mi clase de inglés, ¿no? Y a Hitchcock. De la primaria. Hitchcock era una persona muy presente en los medios porque también era, era así, pues él se vendía como tal. Entonces, creo que también a mí, yo también sentí que la película estaba muy bien hecha en producción, como lo mencionabas con Lincoln, igual con esto. O sea, está bien hecha, se ve bonita y todo eso, pero creo que coincido totalmente contigo. O sea, no nos llega a meter emocionalmente con el personaje. Quizá hubiera durado más porque también es otra cosa, los biopics deben ser largos, yo pienso. Y dura muy poco, ¿no? Dura poco. Dura como una hora y media. Una hora y media, una hora y cuarenta, una hora y cuarenta. Entonces, otra parte que también no me metió es precisamente lo que tú dices, o sea, no entendí, no sé si fue el tono o esas cosas, decisiones raras del director, ¿no? De esos que alucinaba Hitchcock con Ed Gein, que no, tampoco va a ningún lado. Entonces, para mí, yo, llega un momento en que yo termino siendo como un testigo, un testigo, o sea, no siento nada por el personaje, no disfruto ni sus éxitos, ni sus frustraciones. Nada más lo veo, que está Hitchcock haciendo su desgarriate con la película y con los actores. Estamos viendo como, por ejemplo, esto que se imagina Ed Gein, se me acaba de ocurrir ahorita, la película que vimos el año pasado del Fantástico Mundo de Juan Orol, donde él se imagina también cosas, ¿no? Entonces, como este, esta relación de poner a los directores que son alucinadores de que ven cosas que no están ahí, ¿no? Pero es que Juan Orol también lo ponen como eso. Aunque Juan Orol se extiende más, o sea, él sí recorre como que un poquito más la vida de... Bueno, a mí la de Juan Orol me hizo reír más que la de Hitchcock. No, la de Hitchcock me hizo reír la primera vez. No, sí, yo también, digo, si lo fuese en comparación, me gustó muchísimo más Juan Orol, el Fantástico Mundo de Juan Orol, que Hitchcock. Entonces, este, aún así, creo que la película, pues sí, sí, sí resulta apreciable. Creo que la fascinación del personaje sí vale mucho la pena, porque para mí me gustó el mundillo del cine de Hollywood, como en las partes, ¿no? Donde batalla estas cosas. Eso es lo feo, por ejemplo, esa parte me gusta también. Por ejemplo, Argo. No sé si ustedes vieron Argo. Que desde otro punto de vista, ¿no? Yo sí la vi, ya la comentamos, pero Argo, a pesar de que no es lo principal de la película de Argo, siento que nos pasea, nos remoja del mundo del cine, de cómo es Hollywood, sobre los productores que son Alan Arkin, John Goodman, y todo ese pedo que tiene que hacer ahí Ben Affleck con los productores, con Hollywood, cuando está en la rueda de prensa con un Chewbacca azul y todo eso. Siento que todas esas odas al cine que le hace Argo, o sea, que no es el punto principal, bueno, es parte de la historia, pero no es el enfoque principal de Argo. O sea, el enfoque principal de Argo son los rehenes, como Tony Traylor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tony Mendes. Tony Mendes, Tony Traylor. De traición al inconsciente. De traición al inconsciente. ¿Cómo Tony Traylor iba a hacer lo posible por este...? O sea, sí es parte de la historia, pero el enfoque era como la misión y todo el rollo. Bueno, ok, a mí también la parte que me gustó de Hitchcock es esa donde tienen que pasar por las pruebas de... En Hitchcock, no. De censura y todo ese rollo. Esa parte es interesante, pero al final siento que no era el... Ah, sí. La película no quería enfocarse en eso, quería enfocar en la relación de Hitchcock y su esposa. ¿Mande? Es que... ¿Qué? Nah. Bueno, otra, otra... Digo, regresándome un poquito... Habla a través del chat y te hacemos caso. A mí algo que me gustó, y regresando un poquito a las actuaciones, el papel que hace Helen Mirren como la esposa de Hitchcock, a mí sí me... A mí me llamó mucho la atención, que sí me gustaría que hicieran como una película de ella, cómo vive detrás de la figura de Hitchcock. Es que Helen Mirren lo hace muy interesante, pero... Y era culpable porque ella le estaba dando pie al batillo y decía... Ay, tú ya estás de chapoy aquí metiendo sus daños, pero... A lo que voy con el personaje es que el personaje lo muestran tan talentoso y tan apto para hacer su trabajo, pero siempre, sin crédito, porque siempre vivía la sombra de Hitchcock. Entonces, a mí sí me interesaría... Bueno, a mí en lo personal. Me gustó el personaje como que me gustaría una película basada en esa parte en la que ella está detrás de Hitchcock. Que Hitchcock no salga nomás en siluetas, ¿no? No, que sí salga, pero que sea un personaje secundario, ¿no? Sí estaría suave. Bueno, eso es lo que yo... Siluetas nomás así. Pero bueno, también me gustaría que la película sí puede servir para las nuevas generaciones. Digo, las que no tienen nada de conocimiento de Hitchcock como para adentrarse en la obra. Ya en la obra del director, más que en la película. ¿Eso? Porque la verdad, pues, digo, el personaje sí aportó mucho a la historia del cine. Y, por ejemplo, es otra cosa que también pondría en común con Juan Orol. Es una película que es una visión de un directorio. No sé si realmente pasó o no pasó lo que pasa ahí. Por ejemplo, yo no sé si Hitchcock realmente fue... Bueno, obviamente no. Yo digo, no creo que él haya visto a Ed Gein, según que le hablaban, ¿no? Ah, bueno, eso ya son libertades creativas. Son libertades creativas que se toma el director o el creador para darnos a entender ciertas cosas. O cuando Hitchcock dice, ay, compren todos los ejemplares del libro, ¿no? Bueno, que esas sí son anécdotas. Hasta la de la anécdota de cuando... ¿Cómo puedes vaciar todos los estantes, no? El libro, pues, ¿no? O lo de los... Bueno, no sé. Me refiero que son cosas que acertan... Eran épocas distintas, señor Brihandes, ¿eh? No son como ahorita que puedes conseguir los libros en un iPad. No, pero de todos modos, yo digo que son cosas que... Cancélame las cuentas en los iPads, ¿sabes? Yo entiendo que son cosas para la película, pero yo como siento que igual no... No llegan, ¿no? Como a ningún lado tampoco, ¿no? Así es. Yo dije... Algunos comentarios del chat. Chris Yutsuki dice algo, grita. Como que al parecer le gustó mucho. Ella ya había hecho, este, claro, en un programa pasado que le gustaba Ben Affleck, ¿no? Creo que... En algún episodio. Entonces hay que tomar sus comentarios con reservas. ¿Es Ben Affleck o es Argo? De hecho, aquí traigo, mira, la camisa de ustedes. Pero entonces, ¿qué calificación le pondría usted a Hitchcock, señor Brihandes? Y, pues, con la pena de mi audiencia, nuestra audiencia en vivo, le pongo un seis. Te fuiste bajo, máster. Yo le doy un ocho y cinco. No le doy cinco porque me entretuvo poquito más. Pero me entretuvo más Hansel y Gretel. Me entretuvo más Battleship que Hitchcock, lo siento. O entre ocho y ocho y cinco porque realmente la película... Fue más claro lo que quería ser Battleship, más claro lo que quería ser Hansel y Gretel. No compares Battleship con Hitchcock. Sí, sí las comparo. Porque Battleship es más clara. Es unos aliens que llegan al agua y tienen que pelear. Es más clara porque es cualquier historia puesta en un barco con bozos. Pero Hitchcock no sé qué es lo que quiere contar. Bueno, yo nada más digo que lo que... Se quedan buenas intenciones, es un buen proyecto. Gente del chat, que ya vieron Hitchcock, díganme. ¿Qué les contó la película? Si me dijeran, ¿de qué se trató de esto? Y no se vale decir de Hitchcock porque es obvio que es de Hitchcock. O sea, ¿de qué se trató de esto? A ver, a ver si pueden. Y díganme, ¿de qué se trató Battleship? Y van a contestar primero los que digan. Fuertes declaraciones, señor Brighandes. Acaba usted de comparar Battleship. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, desacuerdo, digo, en desacuerdo. Yo considero que la película sí... En el chat dicen que de amor, de cine, a tu vieja y eso. Son cosas que se plantean, pero yo siento que la película no se trató de eso. Por ejemplo, Ed Wood. Ed Wood siento que tiene más esos elementos de una persona que está enamorada del cine. ¿Qué dice Kevin Flores? Kevin Flores dice que Avatar no se parece a Wall Street. No, es mejor Avatar. No, pero la uno o la dos? Mira, en gustos se rompen. La dos iba muy bien, pero el final, la verdad, Librestone sí. Creo que el libro de Librestone ya es el final. Bueno, ya no estamos saliendo del tema. Lo que quería decir... Bueno, tomo ese programa más joven. Parece que es la primera vez que vamos a terminar antes de tiempo. Entonces, sí es oportunidad que tengo para aclarar un punto. Para decir que Battlefield es una obra maestra. Sí, a mí la gente me dice... A mí casi la gente me dice que a mí me gustan todas las películas que veo y son muy raras, que no me gustan. Hitchcock sí me gustó, pero no tanto en el sentido de... A mí me gustan las películas cuando su intención... Cuando digo la película, quería que yo sintiera estas cosas específicas, ¿no? Ya sea que me diera miedo, si es de terror, que me pusiera triste, si es comedia romántica, que me emocionara, si es una guerra espacial. Con esas cosas. Cuando el objetivo, por más chafa que esté la movie, por más barata, de bajo presupuesto, alto presupuesto... Permítame, por favor. Por más... Cuando yo siento que se entiende el mensaje que yo creo que quería contar... Es subjetivo. Eso fue lo que tú sentiste. Exacto. Por mi lado, digo... De entrada, no compararía las dos películas porque son totalmente distintas. Por ejemplo, el año pasado hice mi lista de las peores del 2012, ¿no? Y puse Blancanieves contra el Cazador. A mí Blancanieves contra el Cazador me gusta... Y el Cazador. Me gusta como lo que vi, y Kristen Stewart, y Thor, y Charlize Theron, que también se me hizo un incurado. O sea, yo lo vi y digo, está bonita esa movie. Pero no sentí que el mensaje de la película me llegara y no se... Yo siento que está... Usted está utilizando... Está saliendo... Está soltando todo su... Sus ganas de hablar de Battleship. Que ya no pude reseñarla, entonces. Sí, aunque yo no la... De entrada, yo no la compararía con Hitchcock porque no, son películas totalmente distintas. A mí... Dicen que si yo quiero trabajar en Telejito, algo así. Sí. Entonces, yo... Pues el primero, quién no. Quiero ser como Claudio, ¿no? De hecho, ya tengo. Resumiendo Hitchcock, creo que es una película que... Ni termine de decirlo. Creo que puede invitar a las nuevas generaciones a adentrarse un poquito a la carrera de Hitchcock como parte de la historia. Y resaltaría mucho las actuaciones, resaltaría mucho cómo está la película y resaltaría las intenciones. Son buenas intenciones, no se logran concretar, pero la intención es muy buena. Me estás dando la razón, me dices que no debo decir. No, pero tú estás diciendo que Battleship es la mejor movie del mundo. Por favor, señor, discúltele a usted, no lo voy a permitir en este programa. ¿Tú estás diciendo? Tú estás diciendo que Hitchcock no traspasó sus ideas. Ah, sí, pero la intención... Yo digo que si tú ves Battleship, a lo mejor no te va a gustar. No, no me gustó. No te gustó. ¿No te gustó? Llegó un grado en que me estaba sangrando en la nariz ya, viendo la película y le dije no, puede ser posible. ¿Qué otra película te ha hecho sangrar? Eso es bueno. Van Helsing. Bájate hablando de... De Van Helsing, no me gusta. De cosas por el estilo. Pero no, son distintas, señor. Entonces, yo sí le doy un 8.5 a Hitchcock. 5.7. Y sí le recomendaría que la vien. No, sí, véanla. Si les gusta el cine, les gusta Hitchcock, véanla. Yo también estoy diciendo eso. No malinterpreten mis palabras. Por ejemplo, Lincoln sí les diría, no la vayan a ver. Yo tampoco dije que no la vayan a ver. También si la quieren, pueden ver. Lincoln no, pero Hitchcock sí vayan a ver. Además, si les gusta el cine, les gusta ver. Pero yo nomás digo que no está claro, ¿no? No está tan curada como Battleship, dice usted. Pero bueno. Pues la verdad, no. Total, que terminamos hablando de Battleship de Peterburg. Y este...